Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, a nuestros espectadores les interesó mucho la información de la transmisión anterior sobre los ciclos, cuando usted dijo que los ciclos lo rigen todo en nuestras vidas, tomemos lo que tomemos, ciclos en la economía, ciclos en la vida de los imperios y ciclos en la vida de nuestro planeta, eso es lo que dijo que hay. Bueno, no solo del planeta, sino que también hay ciclicidad en nuestro cuerpo, hay ciclicidad incluso en cada una de nuestras células, por lo tanto los ciclos son la existencia fundamental de la vida en nuestro universo. ¿Sabe? A través del prisma de esta información miramos todo de una manera nueva, los acontecimientos que suceden en la vida humana, los acontecimientos de la historia y los acontecimientos relacionados con la llegada de los mensajeros de Dios. Lo que usted dijo en la transmisión anterior, que tanto Jesucristo como el profeta Muhammad resulta que vinieron a nosotros ya en el periodo de decadencia. Y, ¿sabe? Igor Mikhailovich es muy importante lo que dijeron, que ellos trajeron conocimientos sobre cómo podemos salvar nuestras vidas en el aspecto espiritual, sobre lo que va a ocurrir ahora, sobre los acontecimientos que se avecinan, sobre lo que ahora tendremos que afrontar y cómo atravesar este ciclo. Hablaron de lo importante que es para nosotros convertirnos en una civilización unida, de la importancia de respetarnos los unos a los otros, así como de la importancia de trabajar sobre uno mismo y estudiar la propia conciencia. Y aquí una pregunta curiosa. ¿Cómo puede este conocimiento sobre el trabajo de nuestra conciencia y el trabajo sobre uno mismo, sernos útil a las personas en este periodo, en el periodo cuando estamos pasando de un ciclo a otro? Muchísimo. Y si nos fijamos en lo que los profetas aportaron realmente, tomemos lo que concierne a todo ser humano, la salvación espiritual, y dejemos a un lado toda la farsa religiosa, todo lo superficial, y dejemos solo la mecánica del proceso. Después de todo, describieron todo de forma muy sencilla y fácil, comprensible incluso para, perdón, gente estúpida, cómo una persona puede obtener la salvación espiritual. Después de todo, es extremadamente importante. ¿Y por qué lo hicieron? No solo hubo un describe espiritual, sino que también hubo un dominio de la religión, mucho engaño y todo lo demás. Mientras que la religión siempre tiene como objetivo la manipulación. Eso es natural, igual que la política. En principio es política, pero solo en el aspecto de la salvación espiritual del ser humano, por así decirlo. Y, naturalmente, dominan los intereses de grupos privados. Mientras que una persona es un ser humano, y su tarea y todo el propósito de su existencia aquí es conseguir la salvación espiritual. Tanto Jesucristo como el profeta Mohamed, vinieron, hablaron, dijeron sobre un camino sencillo. Y que, en realidad, es mucho más sencillo de lo que nos dicen ahora en las diferentes religiones. Que, en realidad, el camino hacia Dios es a través del amor. Y que depende de cada persona. Que nadie puede ganar la salvación espiritual por ti. Y, en realidad, quien quiera que reze por ti, quien quiera que haga algo por ti, esto no es más que un traspaso de la responsabilidad. Mira, ahora hemos llegado a un punto muy importante. Después de todo, los líderes espirituales, nuestros profetas, nos dijeron que es exactamente lo que debemos hacer. Y que nadie más que nosotros puede hacerlo si queremos ganar el amor de Dios, si queremos salvarnos espiritualmente. Es un camino sencillo, mecánico, diría yo, no filosófico. Son, de verdad, pasos reales. Y que todo pasa únicamente por el amor, acumulación de amor y una mirada real, absolutamente real a la salvación espiritual, sin ningún misticismo, sin ninguna magia, sin ninguna religión, sino, precisamente, una manera sencilla, ordinaria, normal, ¿sabes?, una manera mecánica, que da resultados reales. Los profetas hablaban muy sencillamente. Pero, ¿de dónde surgieron las religiones y todo lo demás en nuestro mundo? ¿Y cuál es la esencia de la religión? Si lo simplificamos todo, amigos, si miramos realmente a… voy a distraerme un poco. Creo que es muy importante hoy en día, en vista del cambio climático, en vista de la situación en la que estamos entrando como humanidad, en vista de los problemas para resolver la cuestión de la salvación de toda la humanidad. Lo diré con cuidado. La salvación espiritual de cada ser humano es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo primero a lo que deberíamos dedicarnos, todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo el propósito de nuestra existencia aquí es ganar la vida eterna. De eso nos hablaron nuestros profetas. Esto es realmente cierto. Y cada uno lo siente en su interior. Cualquier cosa que hagamos en este mundo material es todo temporal y finito, al menos para nosotros. Y no tiene ningún sentido para nosotros, como personalidades, como personas, como seres humanos. No tiene sentido nada de lo que hagamos aquí si no conseguimos la salvación espiritual. Esto es realmente así. Y ahora, miren, hay un ejemplo sencillo que espero que muchos entiendan. Nos hablaron de la salvación espiritual y de que debemos lograrla por nosotros mismos. Nos hablaron de pasos muy sencillos que debemos dar. Nos hablaron de lo que la conciencia resistirá, de lo que encontraremos en el camino espiritual. Esto es realmente cierto. Amigos, si no son perezosos y estudian no solo su propia religión, que deben conocer a fondo, sino también otras religiones disponibles para ustedes, tomemos, por ejemplo, el Islam y el cristianismo. Quitamos todo lo que han añadido allí las personas. Y es un punto muy importante. Precisamente, lo que han añadido las personas. Entonces, se darán cuenta de lo que hablaron Jesucristo y el profeta Muhammad. Es justo un camino muy sencillo, claro y comprensible, en el que nos enfrentaremos a la resistencia de nuestra conciencia y nuestra pereza. Precisamente en este camino, comprenderemos que la conciencia no es nuestra amiga, que ella no somos nosotros. Y los mensajeros de Dios lo mencionaron. ¿No es así? Y dijeron que si podemos superar a este Satanás, mientras que Satanás no es otra cosa que algo dentro de nosotros, que se opone al sentido común, a Dios y a todo en el mundo. Entonces, al superar ese guardia, o demonio, o diablo, no importa cómo lo llamemos. O sea, esa parte negativa que nos domina, vive en nuestro lugar y nos crea muchos problemas. En efecto, es nuestra parte, yo diría, animal, la que nos domina. Y precisamente esta parte nos fija las tareas prioritarias, que se reducen, perdón, a la existencia banal y al deseo de algo que no necesitamos en absoluto. Por ejemplo, tienes una casa, pero ella quiere una más grande. ¿Para qué? ¿Para que los vecinos te envidien? Está luchando constantemente en nuestro interior contra otros, contra nosotros y contra todo el mundo para conseguir brill. Es decir, la fuerza que le da el poder sobre otros demonios. El demonio dentro de nosotros se enfurece para conseguir más fuerza sobre nosotros y sobre otras personas. Hay una lucha constante por el poder. Toda la religión difiere del verdadero camino traído por los profetas en un simple punto. ¿Cuál es la esencia de ese punto? Los profetas nos dijeron, solo tú mismo puedes dominar el camino espiritual. Nadie puede ganar el amor de Dios para ti. Toda la salvación está en el amor de Dios y a través del amor de Dios puedes salvarte. No hay otro camino. Si deseas beneficios materiales en este camino, incluso la salud física, que es un beneficio material, en lugar del amor de Dios y la salvación espiritual, nunca obtendrás la salvación espiritual. Sí, puedes gastar tus propias fuerzas en ganar riquezas materiales, en un buen éxito, en alguna posición, en la salud de tu cuerpo, pero pagarás por ello con la vida eterna. Estas sencillas verdades no fueron explicadas por los profetas, porque un ser humano no puede sentarse en dos sillas. Sí puedes. Junta dos sillas y siéntate. ¿No es eso lo que dice la conciencia? ¿Ven cómo el demonio nos explica que se puede obtener algo tanto aquí como allí? Y esta mentira de nuestra conciencia, precisamente, originó las religiones. ¿Qué hicieron las religiones? La diferencia fundamental entre el verdadero camino espiritual y los engaños religiosos está en que todas las religiones te dicen que sin un intermediario no puedes conseguir nada, que debe haber un intermediario, unos designados por Dios. Al fin y al cabo, al lado del profeta, también había personas cercanas a él, personas tan santas y justas como él. Así como al lado de Jesucristo había personas tan santas y justas como él, e iguales a él, iguales al propio Jesucristo. Miren qué nos cuentan estas personas que se creen. Esto es simonía. Es simonía descarada. Se equiparan a Jesucristo. Nos dicen que tienen la misma fuerza que el propio Jesucristo. Jesucristo, y el ejemplo que se nos da en la Biblia, cuando fue crucificado en la cruz, crucificado por nosotros, las personas, había un delincuente junto a él y Jesús lo perdonó, diciendo que entraría en el paraíso simplemente porque aceptó a Cristo. Entonces, no basta con aceptar a Cristo, pero solo a través de ellos, de los intermediarios y similares, mientras que tú solo, como dicen, no puedes hacer nada. Y esa es la diferencia fundamental. Si creemos que podemos trasladar la responsabilidad de nuestra salvación espiritual a otra persona, sea quien sea, significa que entregamos nuestra vida y perdemos nuestra salvación espiritual. Los profetas hablaron sencilla y claramente. Por eso, es importante estudiar, exactamente estudiar, detalladamente, sus palabras, que en un número muy reducido se han conservado en las religiones. Los sacerdotes no pudieron eliminarlas. De lo contrario, todo lo que construyeron, todos esos castillos, habrían sido destruidos. No me refiero a los edificios, no me refiero a los edificios, sino a las instituciones religiosas que construyeron, tratando de explicarnos la ventaja y la importancia de la religión. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y que sin ellos, sin intermediarios, no somos nada. Porque son los mismos guías al paraíso como el propio Jesucristo, y en eso se basan todas las religiones. Pero, de hecho, para que nos interesemos, para que nuestra conciencia se interese, introducen así, o mejor dicho, introdujeron en su época, la magia en todas sus formas, para que se realicen nuestros deseos, los dirigidos a la obtención de algunos beneficios materiales, salud y demás. En otras palabras, convirtieron a Dios en un genio. Dios fue rebajado al nivel de un ejecutor de nuestros deseos. ¿Saben? Una especie de Amazon. Vienes, pagas, haces el pedido y recibes un paquete con salud, otro con un rango y éxito, y el tercero con un boleto al paraíso. Pues, es cierto. Y la pregunta aquí es, ¿por qué en general hablaron de esto? ¿Saben? Si lo abarcamos con sentido común, con un enfoque más científico, y quitamos todo el polvo que la gente ha aplicado sobre esos tiempos y sobre nuestros profetas, veremos que los profetas vinieron y nos hablaron del fin de los tiempos, nos dieron una comprensión y un conocimiento claro de que nosotros, como seres humanos, solo podremos salvarnos si estamos juntos y no divididos, si no nos matamos unos a otros por su nombre o por el nombre de Dios, si nos unimos realmente en el amor y el respeto mutuo? Es decir, estaremos juntos y viviremos con rectitud. Rectitud significa no escuchar a los sacerdotes que nos manipulan y sobre los que nos vemos obligados a trasladar nuestra propia responsabilidad. Rectitud significa vivir como ordenaron los profetas, amarnos y respetarnos unos a otros como a nosotros mismos. Y esto significa que no guardaremos ninguna piedra de odio en nosotros y que no aspiraremos a dominar a nadie. Al fin y al cabo, eso es lo que se nos ha enseñado, que no hay nadie superior ni inferior, que todos somos iguales, que todos somos hermanos, que debemos respetarnos unos a otros, que debemos cuidarnos unos a otros, como a nosotros mismos. Así que, si utilizamos un lenguaje moderno, es la construcción de la sociedad creativa. ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque los profetas sabían perfectamente de la ciclicidad, sabían muy bien a la que nos enfrentaríamos. Pero estoy más que seguro de que no sabían que íbamos a acabar con el océano. Sabían que habría un ciclo y que la humanidad solo podría atravesarlo sin pérdidas cuando estuviera unida, cuando la gente se preocupara por los demás y no por sí misma y su propio bienestar. Entonces, todo saldrá bien. Y entendían muy bien que precisamente la ciencia y el conocimiento desempeñarán un papel enorme. Y aquí podemos discutir. Algunos dirán, ¿cómo lo sabían y lo comprendían? Y yo les responderé, amigos, recordemos al profeta Mohammed, ¿cuánta atención prestó a la educación? Exactamente, al desarrollo de la ciencia. Al fin y al cabo, era muy importante en su época. Y en su época se pusieron en marcha los procesos gracias a los cuales hoy sabemos tanto. Pero, ¿con qué nos encontramos después? Nos encontramos directamente con el hecho de que nosotros, la gente, debido a nuestro pensamiento, a la pereza y a muchos otros deseos de trasladar la responsabilidad a otros, nos convertimos en personas religiosas, pero no en el pueblo de Dios. Sí, nos volvimos religiosos. Empezamos a creerles, empezamos a suprimir la ciencia al dictado de los sacerdotes. Así que la pregunta aquí es, ¿por qué nosotros como creyentes luchamos tanto contra la ciencia? Y es cierto, si nos fijamos, tanto el cristianismo como el islam estaban luchando contra la ciencia. Destruían la historia. Pero, ¿por qué? Si ellos, especialmente las personas religiosas, no hubieran destruido las bibliotecas antiguas, no hubieran organizado campañas militares y no hubieran destruido la historia de la humanidad. Hoy, sabríamos mucho más de lo que sabemos ahora sobre civilizaciones pasadas y muchas otras cosas. Estaríamos mucho más avanzados como civilización. Estaríamos unidos. Y este ciclo ya no sería un problema para nosotros. Es decir, esos cambios climáticos que todo el mundo, incluso una persona estúpida, comprende ahora, lo que sucede con el clima, a lo que no podemos contraponer nada. Y cada uno entiende que el fin se acerca. no está a la vuelta de la esquina. Está mucho más cerca. Y si la progresión será en adelante, tal como fue este año, el año 2023, mientras que no tenemos motivos para que se reduzca, entonces el fin será muy pronto. Y no tenemos nada que contraponer. estamos divididos. ¿Y a qué nos enfrentamos? A una reacción humana común. Incluso ahora. ¿Saben? Este diario de la última persona ya inspira respeto y es un poco alarmante. Así se dijo claramente que las autoridades empezarán a limitar la libertad de expresión y a prohibir hablar a la gente. pues ahora nos enfrentamos al hecho de que algunas de nuestras cuentas en las que hablábamos del clima se empiezan a bloquear, ya con un pretexto que todas las falsas interpretaciones sobre el clima serán eliminadas. Mientras que, de hecho, solo la ONU puede dar una opinión oficial sobre el clima, proporcionando el enlace de la ONU. solo su opinión es oficial y es correcta. Si no pueden hacer nada, entonces intentan silenciar a los que dicen la verdad. ¿Pero por qué? Simplemente porque lo que decimos pone a toda la humanidad en un callejón sin salida. En primer lugar, a los poderosos. Eso es realmente cierto. Entonces, necesitamos cambiar el formato de este mundo. De ahí que nosotros, como pueblo, tengamos que hacer caso los profetas. Si partimos de la lógica moderna, ¿quiénes son los profetas? Una vez hubo gente, dijeron algo. Sí, crearon una religión. No crearon religiones. Ese es el problema. Ahí es donde hay mentira y manipulación. Y en todas partes hay mentira y manipulación. Miren lo entretenido que vivimos, ¿verdad? Y a lo que estamos llegando ahora, los remanentes, es simplemente triste. Prácticamente, hemos destruido el conocimiento que trajeron los profetas. Hemos creado instituciones de manipulación y poder a partir de él. Lo hemos llenado de magia y hemos alejado a la gente de la verdadera salvación espiritual. Ven cómo resulta. Y, de hecho, hemos matado a nuestro propio océano. Ese es el factor antropogénico. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y por qué lo hemos hecho? Era rentable, conveniente y nos traía dinero. Es decir, era conveniente para nosotros, mientras que alguien ganaba bien con ello. Ahí tiene la respuesta. persiguiendo una gran fortuna en dólares, destruimos lo que nos daba vida. Y ahora hemos hecho la vida difícil o no difícil, sino que hemos puesto bajo cuestión la supervivencia de la humanidad. Es cierto. De hecho, los profetas lo previeron. Por eso dijeron que cada persona debía aspirar a desarrollarse espiritualmente y salvarse. Por eso dieron pasos sencillos, muy sencillos, en el desarrollo espiritual. Esos pasos que acercarán a un ser humano a Dios y le permitirán entrar en el paraíso y no quedarse en el infierno. ¿Qué sentido tiene si morimos? Díganlo. Sencilla, verdadera y honestamente. Si nos enfrentamos a la verdad del día de hoy, miles de millones de personas que serán simplemente destruidas por el clima y serán destruidos por el clima solo porque somos estúpidos, por nuestra estupidez, por nuestra renuencia para tendernos la mano y admitir lo evidente. Nos condenamos a muerte a nosotros mismos, a nuestros cercanos y queridos. Después de todo, ya han tenido lugar varios foros en los que se ha demostrado absolutamente la situación que está ocurriendo realmente con el clima. Ya se ha contado y explicado en términos sencillos, en gráficos simples, comprensibles, disculpen, incluso para las personas estúpidas, pero igual siguen sin entenderlo. Es decir, no quieren creer, no quieren preocuparse por el problema. ¿Para qué lo necesitamos? Tiene que haber quien lo resuelva. Es lógico. ¿Ven en lo que nos hemos convertido? Realmente vivimos en un apocalipsis zombie, solo que aún no nos damos cuenta de ello. estamos realmente zombificados, totalmente controlados y manipulados. Dentro de nosotros, en lo profundo, dentro de cada uno hay un esclavo que tiene miedo, mucho miedo, de hacer algo incluso para salvarse a sí mismo. Y ahora, además, nos enfrentamos a la censura, nos empiezan a cerrar la boca y más adelante habrá más. Más tiranía, más represión, más privación de las libertades elementales que fueron declaradas y al menos de alguna manera mantenidas. ¿Por qué? Para que no entremos en pánico. Porque si nosotros, como humanidad, 8.000 millones de personas, entramos en pánico, empezaremos a preguntar a esa misma ONU, ustedes llevan tantas décadas luchando contra el cambio climático, mientras que el clima no hace más que agravarse. Habían tomado billones de nuestros impuestos y los habían puesto en algún sitio mientras el clima no hace más que empeorar. Cuando nos veamos acorralados como humanidad, antes de morir, querremos saber quién tiene la culpa. Así nos educaron. Y eso es lo que temen las autoridades y lo que no quieren que ocurra. Pero, de hecho, no importa dónde desapareció el dinero ni qué teoría fue la dominante. Si como humanidad nos damos cuenta ahora de la amenaza que existe y si comprendemos que hay al menos una pequeña salida de la situación y si tenemos la suficiente inteligencia elemental o el deseo y la aspiración de sobrevivir, si nos compadecemos de nuestros hijos y de nuestros nietos, si queremos salvar el planeta, entonces debemos actuar de forma diferente. En efecto, deberíamos unirnos, crear el planeta el centro científico y abordar realmente esta situación con comprensión como seres humanos y no hurgar en el pasado o culpar a alguien de algo como es habitual. Verán, nosotros, la gente moderna, tenemos un problema. Algo sucede, entonces buscamos a alguien a quien culpar y nos sentimos mejor, pues no encontraremos a nadie, de verdad, realmente no encontraremos a nadie. ¿qué importa? ¿Qué más da quien haya llevado a esta situación a la culminación en la que estamos entrando? No importa lo que ocurrió antes. Si no encontramos la fuerza en nosotros mismos, si no encontramos los restos de inteligencia y al menos un poco de humanidad en nosotros para, en estos tiempos difíciles, de verdad, escuchar a los profetas y actuar como seres humanos, unir nuestras manos, sentarnos en la misma mesa y resolver este problema, si no lo podemos hacer, entonces no merecemos lo que está por venir. En este caso, bueno, digamos que si la tendencia es así y la gente no quiere oír y nos cierra la boca para que no hablemos de ello, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de ello? ¿Así es como resulta? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Confiar únicamente en la verdad que trajeron los profetas, esa verdad que viene de Dios mismo, sobre esos sencillos pasos que en realidad conducen mecánica y naturalmente a un ser humano al paraíso, a la vida eterna? Entonces, quizás deberíamos hablar de esto y olvidarnos de todo lo demás si ya no somos capaces de nada. Sin embargo, existe una oportunidad y es una pena desaprovecharla. Sí, no nos escuchan. Sí, van a resistir. Es natural, ya que son personas. Tienen miedo como nosotros. Asimismo, no quieren morir y no quieren creer en lo que está ocurriendo. ¿Acaso nosotros creemos realmente? ¿Es capaz la conciencia humana de creer que este mundo está al borde? No quiere. ¿Queremos creer realmente que estamos construyendo una casa en vano? ¿Que intentamos en vano hacer una carrera? ¿Que hemos decidido en vano convertirnos en blogueros? ¿Que pronto no habrá ni internet ni nada? ¿Realmente queremos creer en esto? ¿Que estamos ahorrando dinero para nuestra vejez en vano? ¿Que no habrá vejez? ¿Que moriremos mucho antes? Y por culpa de nuevo ¿Por culpa de quién? Por nuestra propia culpa de hecho porque hemos dejado de ser humanos porque hemos dejado de escucharnos unos a otros porque una atracción momentánea de la atención de alguien es mucho más importante para nosotros que la verdad y la veracidad de la que hablaron los profetas. nuestra inhumanidad es exactamente la causa de lo que está ocurriendo ahora de esto nos advirtieron nuestros profetas miren hasta qué punto ellos eran verdaderos profetas y cuántos detalles expresaron sobre lo que sucedería y está sucediendo ahora y no tenemos suficiente inteligencia para escucharlos es extraño en este mundo ocurren muchas cosas extrañas pero lo que es más extraño es que la gente sensata inteligente y educada no vea lo que es obvio y no quiera verlo ¿saben? como los niños pequeños que se esconden bajo una manta de un monstruo ficticio bajo la manta se sienten acogidos y tranquilos ya no les importa lo que hay más allá de la manta porque así han creado su propio pequeño mundo en el que están a salvo es el hábito de esconderse de los problemas pero de este problema uno no puede esconderse es un problema común y tenemos que resolverlo juntos ¿encontrará la humanidad la sabiduría? ¿habrá personas responsables que entiendan y escuchen esto? ¿habrá personas inteligentes y sensatas que vean lo que está ocurriendo? al fin y al cabo para no verlo hay que ser muy tonto yo diría muy estúpido para no ver la realidad que tiene lugar y no comprender cosas tan simples como que no tenemos ninguna razón ni ningún pretexto ni ninguna esperanza de que algo disminuya me refiero a esos mismos gráficos climáticos ¿sí? digan nombren al menos un factor que podría reducir ahora el exceso de calor que proviene del núcleo de nuestro planeta y que calienta el océano que hemos matado y todo lo que ocurre lo que vemos muchas inundaciones muchos problemas diferentes terremotos en realidad todo ello no hará más que aumentar sí hay miedo en nosotros en todos y trataremos de salvarnos haciendo cosas estúpidas ¿por qué? porque ya no esperamos que nadie nos salve ¿quién va a salvar? después de todo la historia de este año ha demostrado que la gente no tiene a nadie en quien confiar porque cuando llegan los problemas una persona se queda sola con su desgracia como mucho quien puede ayudarle es su vecino si éste sobrevive si sobrevive ese es todo el problema mientras que seguimos depositando nuestras esperanzas en los poderosos de este mundo o en alguien más en los extraterrestres en cualquiera en las religiones en las que se dice a sus fieles que Dios se ocupará de todo Dios te salvará olvidando decir que hace dos mil años y mil quinientos años Dios se resolvió este problema enviándonos a los profetas que vinieron y nos dijeron la verdad nos hablaron de los acontecimientos que están sucediendo hoy en día dijeron lo que hay que hacer para que podamos sobrevivir ¿no es cierto? pero también nos dijeron lo que cada uno tiene que hacer para llegar a Dios ¿qué hemos hecho con esta información? ¿qué hemos hecho con la voluntad de Dios? nada como personas lo mismo que muchos están haciendo ahora con la información que realmente hay sobre el clima con esa verdad están buscando formas de ganar dinero con esto y de manipular esta información ¿no es cierto? esta es nuestra esencia esta es nuestra verdad no es alegre lo diré así la verdad siempre es dura siempre es reveladora pero si no se dice la verdad sobre la enfermedad de un paciente este caerá en la confusión y hará planes para su futuro en lugar de ocuparse de su salud ahora mismo en lugar de ocuparse de cómo recuperarse si una persona cree que tiene muchos años por delante sin ser consciente de su propio diagnóstico que le ha dejado solo unos meses de vida ¿qué le ocurrirá? ¿se cumplirán sus planes? esa es la cuestión sin embargo nuestras oportunidades como de ciudadanos comunes son limitadas sí no podemos decidir por todo el mundo no podemos llegar a aquellos que se consideran seres celestiales pero aún podemos hacer bastante porque somos personas y porque tenemos esa oportunidad porque con nosotros está la verdad amigos la verdad que se confirma cada día y de nuevo esta es nuestra vida los primeros en sufrir seremos nosotros no queremos eso tenemos algo por lo que luchar así que somos nosotros los que debemos encontrar las soluciones adecuadas todos juntos o si nos rendimos como equipo no deberíamos rendirnos como individuos lo diría así si no hay decisión de salvar este mundo al menos deberíamos pensar en nuestra propia salvación no tiene sentido una vida vivida si una persona no entra por la puerta del paraíso es el sinsentido de la existencia y no hay nada más estúpido que teniendo la oportunidad de ganar la vida eterna cambiarla por una ilusión momentánea después de todo todo lo que ganamos en esta vida todo a lo que aspiramos eche la vista atrás estudiamos intentamos conseguir algo lo conseguimos dígame para qué sirve todo eso para qué sirven las preocupaciones esos años días o meses pasados lo que sea cuando te esforzabas por conseguir algo una vez soñabas con adquirir algo luchabas por ello te esforzaste y lo adquiriste y hace tiempo que te olvidaste de lo que soñaste adquirir y adquiriste cuando te estresabas por algo intentando conseguir algo y después de lograrlo con el tiempo te olvidabas de ello cuántas de esas aparentes victorias tuviste realmente a lo largo de tu vida victorias en qué en una ilusión que ahora no le ha llevado a nada no te aportará nada y lo peor de todo no le garantiza nada en el futuro no es cierto entonces son realmente victorias la verdadera victoria de un ser humano es la ganancia de la vida eterna esto sí que es una victoria una victoria sobre la muerte y no que alguien ha ganado en algún lugar ni alguien en algún lugar promete que hará algo por ti que ese quien te promete esto intente entrar el mismo en el paraíso solo porque se llama a sí mismo seguidor de uno de los profetas ¿qué tiene que ver esa persona con los mensajeros de Dios? nada es una ilusión una simonía confiar en él es lo mismo que confiar en Shaitán deberías confiar en Dios y en sus profetas y para ello de nuevo es necesario esforzarse por eliminar de las verdaderas palabras de los profetas todo lo que la gente introdujo para lograr sus propios objetivos en este mundo que finalmente no le llevaron a ninguna parte también se han convertido en la misma ilusión que de tu pasado ¿no es así? me refiero a esas personas que distorsionaron las verdaderas enseñanzas de los profetas ¿acaso están en el paraíso? por supuesto que no no tienen lugar en el paraíso entonces ¿para qué? ¿han ganado una ilusión momentánea? pero ¿cuántas vidas han arruinado? vidas reales de quienes les siguieron lo diré más simple ¿quién siguió realmente a ellos? los que están acostumbrados a traspasar la responsabilidad los que son demasiado perezosos para trabajar por su cuenta si esto es trabajo no se puede entrar en el paraíso sin esfuerzo alguno esto no significa que tengas que servir a los sacerdotes y que esto sea tu mérito no debes aprender a amar mientras que con el diablo dentro no es fácil aprender a amar a Dios en esto está toda la clave lo que elijas es a lo que llegarás lo mismo ocurre en nuestra vida lo que elegimos como humanidad es a lo que llegaremos si elegimos la vida encontraremos la forma de someter al cervero climático pero si elegimos otra cosa el cervero será libre y cumplirá con su deber esto no nos gustará pero esta será nuestra elección no importa si nos gusta o no si hacemos esa elección como humanidad así será sin embargo hay un punto conociendo la verdad y la veracidad teniendo al menos un poco de comprensión interior de toda la esencia y aspirando al amor de Dios no podemos simplemente renunciar a la oportunidad que tenemos la oportunidad de salvar a la humanidad es lo mismo que renunciar uno mismo al amor de Dios esto es un error por lo tanto naturalmente haremos todo lo que dependa de nosotros a pesar de lo que suceda en este mundo a pesar de la resistencia a pesar de que se nos está privando de oportunidades y a pesar de que Yaitán está luchando contra nosotros este es su problema pero nuestro problema es la vida y la vida merece la pena que se luche por ella gracias muchas gracias gracias a ustedes amigos la paz sea con ustedes y el amor de Dios